El pasado 2 de mayo la Secretaría de Desarrollo Social abrió formalmente las puertas de sus nuevas instalaciones, donde funcionarán además la Casa de Juventudes y la Oficina de la Mujer. En un restaurado espacio que fue durante décadas la Escuela Policarpa Salabarrieta, se reunieron grupos juveniles, el Consejo Consultivo de Mujeres, Juventudes por Funza, el Comité Municipal de Discapacidad, entre otros, donde se llevó a cabo la exposición El Otro Trujillo de la Universidad Santo Tomás, fotografías inspiradoras que plasman la lucha por reconstruir una tierra azotada por la violencia. El alcalde Manuel Antonio Montagú destacó la importancia de los proyectos y programas que benefician a estas poblaciones, así como las herramientas que permiten el empoderamiento en sus comunidades. ¿Cómo vamos evolucionando cada día para poder llegar verdaderamente con ese dinamismo hacia lo que la gente necesita? A verdaderamente ser participativos, a que verdaderamente se dé esa connotación tan importante que tiene la mujer dentro de la vida social, económica, política, como formadora de valores. Es cierto, no estamos trabajando con los adultos mayores, con los jóvenes. La situación no solamente es traerles actividades que son esporádicas, sino decirles que claramente en curso estamos comprometidos en que se formen verdaderos proyectos de vida. La Universidad Minuto de Dios también realizó su intervención por medio del Foro de Liderazgo Transformacional enfocado a los jóvenes emprendedores del municipio. Dentro de los invitados estuvieron también la Corporación Consejo Municipal, presidentes de Junta de Acción Comunal, funcionarios de la Alcaldía y el Grupo Sound Sax del Centro Cultural Bacatá que amenizó el evento.